Hola gente, el día de hoy vamos a hablar de los héroes que sufrieron cambios enormes en la última actualización. Estos héroes lamentablemente se juegan diferente a como siempre se han jugado. Hay mucha gente que piensa que algunos héroes ya no sirven por los cambios que le hicieron, pero sería mejor que tú mismo saques tus propias conclusiones. Sin nada más que decir, ¡let's go! Pasaron dos días desde la última actualización, supongo que aún no se han acostumbrado, ya que fueron muchos cambios de un porrazo si se podría decir así. A mi parecer, este tipo de cambios enormes en una actualización es un bien y un mal para el juego, ya que al renovar algo, al cambiar algo, se puede tomar como un buen cambio para no aburrirnos del juego mismo, ya que hay muchos más héroes para probar, el meta cambia, la forma de jugar cambia, etc, etc. Pero a la vez, no todas las personas que te tocan en clasificatorias saben de estos cambios, ya sea porque no tienen tiempo para ver los parches, no están suscritos a este canal, o quizás porque ya se acostumbraron a sus héroes y no hay nada en este mundo que los haga cambiar de opinión. Si te da igual ganar o perder, no creo que haya problema, pero si quieres ganar, lamentablemente vas a tener que adecuarte a las reglas del juego, ya sea en héroes, estrategias, rotaciones, ítems, etc, etc. Así que el día de hoy, vamos a hablar de los héroes los cuales los cambiaron. Ten en cuenta que es mi opinión y espero que entiendas. Tú debes tener tu opinión, la cual respeto desde el fondo de mi corazón, pero... Dejando esto de lado. Vamos a comenzar con un cambio no muy grande, pero quería separarlo de los demás, ya que mucha gente puede llegar a pensar un poco diferente sobre el cambio a Lucard. Los desarrolladores quieren darle más daño sin que dependa de su ulti. Es por eso que a la ulti le han dado más porcentaje en el robo de vida con un poco más de duración. Y ahora tendrá un nuevo efecto, el cual si lo usas en múltiples enemigos, tendrás más defensa híbrida. En otras palabras, mientras más rivales marques con la ulti, más aguante tendrás. La segunda habilidad tiene mucho más daño, sobre todo en el late de la partida, y le han rebajado un segundo en el enfriamiento. Para balancear estos cambios, tuvieron que quitarle el robo de vida híbrida extra que tenía en la ulti, y en la pasiva le quitaron el efecto, el cual hace más daño cuando el rival está solo. Es un buff con números grandes si me lo preguntas a mí. Pero, a Lucard sigue teniendo problemas con el CC. Quizás antes se podía usar, pero como está el juego ahora, con todas las líneas llevando CC, es un poco difícil sacarle provecho, sin mencionar que siguen buffeándolo en el robo de vida. Pero, si caes en CC, no podrás atacar, haciendo que todo el buff que le han dado al robo de vida sea en vano. En conclusión, este héroe sigue siendo una caca del tamaño de una casa. No lo usen. Quizás así le devuelvan el cambio que le habían hecho en el servidor avanzado, el cual a Lucard era de daño crítico. No sé por qué lo cancelaron, pero al parecer tendremos que esperar un poco más. El revamp de Mosco fue algo que mucha gente esperó, y se podría decir que tenían muchas ganas de probarlo. Primero, lo primero. Le redujeron la velocidad de ataque y la vida en los atributos del héroe. También le redujeron la reducción de enfriamiento en la primera y segunda habilidad por cada ataque básico de 0.8 a 0.5 segundos. También le redujeron la velocidad de ataque en la primera habilidad en el late de la partida. Y la ulti ahora puede teletransportarse al rival el cual ha sido golpeado. Dos cosas que sí o sí tienes que saber de este cambio. Número 1. Si tiras la ulti y antes de que choque a un rival usas la primera habilidad, el enfriamiento de la primera habilidad se reseteará. Pero, si usas la ulti y después de que le choque a un rival usas la primera habilidad, no podrás teletransportarte al rival que le cayó la ulti. Esto es porque el parpadeo de la ulti y la primera habilidad comparten el mismo enfriamiento. Ten en cuenta esto, ya que la primera vez que lo usé me tomó por sorpresa. Ahora, te doy mi opinión sobre este revamp. La verdad, la verdad, si usas el parpadeo de la ulti en la partida, se podría decir que es un buen cambio. Pero si no usas el parpadeo de la ulti y juegas a Mosco como siempre lo has jugado, es prácticamente un nerd. Lo probé en unas cuantas partidas y se podría decir que el parpadeo de la ulti no lo puedes usar todas las veces. Creo yo que es muy situacional, sobre todo si vas de solo queue, donde no hay comunicación y no sabes si tus aliados van a seguir atacando o no. A mi parecer, si le agregaban el cambio en la ulti y lo dejaban con los mismos stats que tenía Moscov, hubiera podido ser meta. Pero el agua fiesta de Munton dijo Nel Pastel. Si no usas el parpadeo de la ulti, es definitivamente un nerd. Pero, no te voy a negar, está mucho más entretenido de jugar que antes. Gente, ya saben lo que viene. Cocodep ha llegado a Latinoamérica trayendo descuentos increíbles para tus recargas en los juegos mobile. Cocodep es un nuevo sitio de recarga web seguro, confiable, tiene enormes descuentos y tiene un precio de diamantes más barato que el juego oficial. Cuenta con recargas instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recargas se refiere. Últimamente se están expandiendo en Latinoamérica a una velocidad increíble y solo tienes que seguir estos 4 pasos para obtener la skin que te gusta a un precio barato, rápido y confiable. Paso número 1, ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número 2, selecciona el monto de recarga. Paso número 3, selecciona el modo de pago. Paso número 4, ingresa tu correo electrónico. Una vez ingresado todo, verifica los datos y presiona donde dice Comprar ahora. La recarga será hecha en cuestión de segundos, listo para que obtengas la skin que tanto anhelaste. Y si usas mis links que dejaré en la descripción de este video, recibirás más descuentos aún. Cocodep es tu solución para recargas instantáneas en el juego, ya que en este canal, sí sabemos ahorrar. El cambio a Masha fue enorme. Ahora con Masha vas a tener que equiparla con velocidad de ataque y ya no con defensa. Le sacaron el efecto de la pasiva, el cual era que la velocidad de ataque aumentaba cuando tenía menos vida. Ese efecto fue reemplazado con un nuevo efecto, el cual es que cada punto de defensa que tengas en emblemas o en ítems, será convertido en 0.25 de ataque físico. Ahora las barras de vida trabajan súper diferente. Si tienes dos barras de vida, obtendrás 25% de curación recibida y 50% de resiliencia. Si tienes una sola barra de vida, obtendrás regeneración de vida, 50% de curación recibida y serás inmune al CC. La primera habilidad ya no será una habilidad que tienes que activar y desactivar. Lo que hace esta habilidad es que te dará velocidad de movimiento y velocidad de ataque durante 4 segundos. Durante ese periodo, el daño que haces será basado en la vida máxima del rival. En otras palabras, mientras más vida máxima tenga el rival, más daño hará. Y por último, golpear a los rivales o a los creeps continuamente reducirá el empleamiento de la primera habilidad. La segunda habilidad ya no desarmará al rival y ahora golpeará a más de uno. Noté que también ralentiza, pero eso no estaba escrito en el parche. Quizás sea ilusión mía. Y por último, la ulti ahora hará daño según el porcentaje de la vida actual del rival. Los rivales serán empujados y los desarmará. Algo que tienes que tener en cuenta con Maya es que ahora todas las habilidades te quitarán un porcentaje de vida. Lo cual vas a tener que tener en cuenta antes de usar las habilidades. No te voy a mentir, usé a Maya en la línea de experiencia y como que no me rindió mucho que digamos. Así que la llevé de jungla y estuvo mucho mejor. Yo creo que es cuestión de acostumbrarse, ya que habían situaciones en donde quería matar al rival, no calculé la vida que tenía y me hice la automatación. No sé ni cómo pasé a mejor vida en ese momento, pero viendo la repetición te puedes dar cuenta que más fue el daño que me hice a mí mismo que el rival me hizo a mí. En estos momentos no te podría decir si está fuerte o no, pero creo que de jungla rinde mucho mejor. Ahora, dos cosas que tienes que saber con este héroe. Número uno, vas a tener que jugar agresivo, ya que si no pierdes vida no haces daño y te vas a ir poco a poco atrasando en farmeo. Tienes que tener un balance de agresividad y tratar de no matarte a ti mismo si así se entiende mejor. Y número dos, y el más importante, héroes que usan cazador de demonios te derritirán como mantequilla. Esto es inevitable ya que ni defensa te podrás armar. En conclusión, no tengo la menor idea de qué quieren hacer con este héroe, pero Masha derrite tanques a más no poder. Y por último, el cambio a Joy. La quieren hacer más fácil de usar y a la vez más fácil de parar. Le quitaron la inmunidad en la segunda habilidad, gracias a Dios, pero le redujeron el enfriamiento a 8 segundos en todos los niveles. Ahora se podrá activar la ulti usando dos veces la segunda habilidad, y para no matarla, la ulti tendrá más daño si hacen las marcas de la segunda habilidad correctamente, sin mencionar que tendrá inmunidad. El enfriamiento será de 24 segundos en todos los niveles. Hay mucha gente que dice que Joy ya murió, pero si me lo preguntas a mí, tiene más daño, solo que ahora será un poco más difícil de usar. Antes podías entrar con la segunda habilidad sin que nadie te pare, cosa que no era justo para los rivales. Ahora podrás activar la ulti más rápido, pero si quieres más daño, tendrás que pelear por eso. Me parece un cambio súper bueno y una manera de sacarla del permaban en el que se encontraba. Creo que ahora no todos la podrán usar, ya que para sacarle el máximo potencial tendrás que saberla jugar. De lo contrario, no podrás activar la ulti con daño, y prácticamente no podrás hacer nada. Pero eso sí, si juntas las marcas de la segunda habilidad correctamente, el daño de la ulti es una estupidez. Yo creo que si aprendes a activar todas las marcas correctamente sin que te paren, Joy es uno de los héroes más fuertes en estos momentos. Y así terminamos el video de hoy. Esta es la razón por la que no lo quise hacer en el anterior video, ya que quería explicarlo un poco más detallado. Quisiera saber dos cosas. Número uno, ¿cómo les está yendo con el nuevo cambio? ¿Ya se acostumbraron? Y número dos, ¿qué tal les pareció esta nueva actualización? Házmelo saber en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte para más. En este canal, si ya aprende a jugar, una vez más. Gracias y nos vemos. ¡Gracias!